Cuando se trata de tu familia, la salud es lo primero, y por eso buscas un seguro médico confiable, respaldado por una compañía sólida y global, que siempre esté a tu lado, a toda hora y en cualquier parte del mundo, tanto en emergencias como en el cuidado preventivo, con una extensa red de proveedores para darte acceso a los mejores centros asistenciales y a las tecnologías más avanzadas, que te ofrezca un servicio VIP y atienda tu caso personalmente, verificando que estés en el lugar adecuado al cuidado de los mejores especialistas y recibiendo un tratamiento óptimo. Un seguro médico que cuide tu bienestar y el de tu familia, que proteja tu patrimonio y te dé la tranquilidad que tanto buscas. Con Bumi, estás en las mejores manos.